Las variedades con las que trabajamos en el Chacolí son tres, que son autóctonas, la Onda Rabi Suri, Onda Rabi Suri Serratia y Onda Rabi Belcha, la variedad tinta. Actualmente, ya como observamos en el viñedo, estamos con los racimos con el cuajado, estamos con la valla engrosando en tamaño guisante. La experiencia con el biofungicida fungisei ha sido satisfactoria, puesto que la hemos podido integrar en nuestros calendarios o tratamientos de control integrado de plagas y enfermedades sin ningún detrimento de las mismas. Hemos utilizado fungisei de manera preventiva en la aparición de tormentas o lluvias prolongadas en la primavera-verano para inocular el bacillus que contiene el fungisei y así prevenir la aparición futura de botritis. Estas enfermedades actualmente nos pueden dañar la uva de manera parcial o total y su mayor perjuicio va a ser la pérdida de cosecha, pero de manera parcial también puede afectarnos en la pérdida de calidad de la cosecha. La principal ventaja del fungisei es la facilidad de mezcla del producto por su formulación y después también la posibilidad de poder mezclarlo y la compatibilidad con otro tipo de productos fungicidas. Fungisei es una buena herramienta para poder realizar estrategias mixtas y reducir la carga química de los tratamientos en el viñedo e incluso un producto muy bueno para las estrategias de viticultura ecológica o producción integrado. Gracias. Gracias. Gracias.